Un beso de peda y me enculé Y aunque tú ni me topabas me traumé Era tímido pero como quiera te hablé Conectamos tanto que esa noche yo supe Tú me ibas a doler Pero no sabía cuánto pensé No eres pa' tanto y que duro la cagué Pero si puedo regresar Nomás pa' darte un último beso Me quedé con ganas de decirte todo lo que siento Pero me callé por miedo que pienses que soy intenso Tiene poco pa' ofrecer, mami me prestaba el carro Las veces que nos vimos flores no te faltaron Canciones que te dediqué en un CD quemado Tú y yo en la banqueta tomando chévez y hablando No me querías, siempre lo supe Siempre soñé que me invitaras a llevarte al súper Y llevar nuestros perros a pasear Pero con verte en la peda me tuve que conformar Nunca existieron Los domingos de mandil y los lunes de dormir Los martes de cena y drinks, miércoles, Netflix y chill Los jueves de tirar hueva y no salir Porque nadie me advirtió a mí Que me ibas a doler Pero no sabía cuánto pensé no eres pa' tanto Y que duro la cagué Pero si puedo regreso Nomás pa' darte un último beso Me quedé con ganas de decirte todo lo que siento Pero me callé por miedo que pienses que soy intenso Cada notificación me emociona bien cabrón Porque pienso que eres tú dedicándome una canción Un círculo vicioso que me tiene viendo al techo Diciéndome es la pendejada más grande que has hecho Y si te vuelvo a ver me vuelvo a ilusionar Por eso digo no cuando me invitan a pistear Y me conozco bien que yo no sé ocultar Que si te miro con alguien sé que me voy a amputar Tú me ibas a doler Pero no sabía cuánto pensé no eres pa' tanto Y que duro la cagué Pero si puedo regreso Nomás pa' darte un último beso Yo no sabía cuánto pensé no eres pa' tanto Yo no, yo me ibas a doler Yo no, yo te fui pendiente Yo no, yo me ibas a doler Yo no, yo tenía muchísimas 화가 Yo no, yo no, yo me ibas a doler Yo no, yo ya no, yo también recapture Bienvenidos loca Y yo me ibas a doler Gracias.